La Gaita Triquimoquiche La Gaita Triquimoquiche La Gaita Triquimoquiche Verona pa' gozar La Gaita Triquimoquiche Verona pa' gozar Déjate de rucurraca Ñeque, Ñeque, ya tú ves Déjate de rucurraca Canica, ni ya tú ves Ay, Ñeque, Ñeque Ay, rucurraca Si yo soy suave Ay, ya tú ves A ver, presta acá ¿Qué cargas ahí? ¿Qué es eso? Son cigarrillos dorados, papi ¿Cigarrillos dorados? Esto es marihuana, no cigarrillos dorados No, papi, si hasta ni fumo Fumo, deja prender uno Esto es marihuana, hombre No, papi, por diosito que no Por diosito Esto es marihuana No, papi, no, le juro así, no Esto es marihuana y es de la Everigood Mejor que la que yo fumo ¿Dónde la consigues? Escena que ocurre en el patio del penal Atención, reclusos Les comunico Que mañana vendrá acá a la penitenciaría El comisario Viteri Ya era hora que lo agarraran a ese man En la gaita, striki, moquiche Verona pa' gozar En la gaita, striki, moquiche Verona pa' gozar Déjate de rucurraca Ñeque, Ñeque, ya tú ves Déjate de rucurraca Canica, ni ya tú ves Ay, Ñeque, Ñeque Ay, rucurraca Si yo soy suave A ver, Juan Camellón Sí, aquí A ver, tú vienes acusado de ser marihuanero Te agarraron en la zona roja, ¿verdad? Yo marihuanero Si yo vivo en un barrio de silenciado Usted está bromeando conmigo, señor ¿Cómo que bromeando, pedazo de vago? Yo soy aquí el comisario No vengo a jugar con nadie Bueno, verá usted Déjeme contarle el rollo ¿Cuál fue? A ver, habla Resulta que yo salía de mi camello Rumbo a mi jato Con la harina en el pocho de mi dolón Y cuando llegué a la caleta Le digo a mi germo Toma la guita y paga la tienda del snack En cuanto mi mujer se fue Yo me acosté en el petata A comerme una sopa de letra con el pepe Y cuando llegó Me dijo a bispa Tedorima Que se ha formado un trobo en el snack Yo por querer saber Cuál es el tan de la vaciladera Saqué los socairo Por la claraboya de mi home Y me di cuenta Que era efectivo Por el baterroyo Cogí el caracol de las escaleras Y me fui a parar al snack Claro que cuando llegué Yo estaba tranquilo como los muertos Y a mi lado estaba un Gilman Que tenía unos chuzos más o menos Un tolón del Yatube Una cruz marca la chimbaca Estilo Johnny Y una ancla que parecía buque A la izquierda pues había un avispado El man se da cuenta Que el hombre estaba cargado Este man se sacuda Y le manda la pala a la cantera izquierda Y le saca todito el cascajo En eso viene la chuta Y como mágil me tiran a mi albute Ahora yo como no tengo remo para salir Me dicen que soy fumón Mejor dicho yo no soy marihuanero Mi cojón Eres súper Lléguelo pa' dentro Si tú bailas esta gaita Sicarios a todo dar Si tú bailas esta gaita Sicarios a todo dar Te puedes quedar triqueado Habla serio y tú verás Te puedes quedar triqueado Habla serio y de una vez brother Ay ñeque, ñeque Ay rucurrata Yo soy genuino Ay ya tú ves Y ya tú bailas esta gaita Y ya tú bailas esta gaita Y ya tú bailas esta gaita